Damos la bienvenida al general Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8 que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón, para hablar entre varios temas pues sobre las medidas y los operativos de seguridad tras la declaratoria del conflicto interno armado. General Herrera, buen día, le saluda Javier Méndez, bienvenido a Noticias. Gracias, buenos días Javier, un saludo también a todos los oyentes de esta presidencia de radio. General, Ecuador lleva ya 15 días en un conflicto armado interno, en un estado de guerra, como lo dijo también el presidente Novoa, en contra de grupos terroristas. Al momento pues han sido ya 158 presuntos terroristas, precisamente pues que han sido detenidos en el país y cinco abatidos por las fuerzas del orden. Ahora, este y otros resultados fueron presentados hace pocas horas por el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas Jaime Vela y también por César Zapata, comandante general de la policía. Ahora, también uno de los temas abordados, general Herrera, fue la semaforización del toque de queda. En la víspera, pues, Novoa también había anunciado que el toque de queda, que actualmente rige de 11 de la noche, que regía de 11 de la noche a 5 de la mañana, iba a ser focalizado. Y en este caso, San Borondón pasa de 2 de la mañana a 5 de la mañana y Guayaquil de 0 horas a 5 de de la mañana, al igual que la ciudad de Durán. ¿Esto realmente va a ser beneficioso? ¿Esto va a alterar en algo la seguridad que hasta ahora se ha ganado en esta provincia? General, lo escuchamos. Gracias. Bueno, hay que entender que en la dinámica de la lucha con el combate, especialmente con la declaratoria del decreto 111, que es de conflicto armado interno a partir del día martes 9, tenemos resultados importantes. Solo para retener un contexto de lo que hemos realizado a partir de enero con esta declaratoria. Desde el 1 al 7 de enero teníamos 100 muertes violentas. En lo que corresponde del 8 al 14 de enero tuvimos 40 muertes violentas. Y en la última semana, es decir, del 15 al 21, cerramos el día domingo con 20 muertes violentas. Es decir, había una reducción del 80%. Si es importante el cumplimiento del toque de queda en relación a los otros garantías que tenemos nosotros dentro de este decreto, porque nos permiten realizar allanamientos, nos permite ejecutar una serie de operativos, especialmente los de mayores distritos. Sin embargo, el ampliar este horario lo que busca es reactivar, reactivarse económicamente. Entonces, es muy importante que en la focalización que lo anunció el señor presidente, la ministra y mi comandante general, nosotros tenemos priorizados tres distritos. El Distrito Sur, el Distrito Pospirina y el Distrito Durán son los tres distritos que abarca el 62% de muertes violentas. Es decir, si nosotros atacamos de manera puntual a estos tres distritos, estamos reduciendo más de la mitad de las muertes violentas, que son los problemas principales que tiene la ciudad de Guayaquil y el DMG. General Herrera, y precisamente 500 policías ejecutaron un operativo o se encuentran todavía ejecutando un operativo en el noroeste de Guayaquil para capturar a casi 20 delincuentes. De momento, ¿cómo está esa situación en la ciudad? Bueno, en esta primera fase del despego operativo se manifiesta mediante los objetivos de intermedio valor. En este momento tenemos ya detenido a la persona que lidera ese sector, no sólo con narcotráfico, con microtráfico, con muertes violentas, han sido recuperados un fusil, una pistola, pero sobre todo también el caos que generaban a las unidades económicas con el cobro de vacunas. Hay que entender que esta primera fase de despego operacional recién inicia, estamos en los primeros 15 días, esto tiene una duración de 60 con la posible prolongación de 30 días más y es importante que a esto se suma una etapa de contención. Debemos entender que esta dinámica va de manera paralela con la contención de los centros penitenciarios. Aquí tenemos la ciudadela penitenciaria más grande del Ecuador con 11 mil 232 PPLs. Este control que se ha realizado por 15 días la Policía Nacional en conjunto con Fuerzas Armadas nos ha permitido desarticular el centro de operaciones de estos grupos terroristas donde se manejaban vacunas, extorsiones, donde de acuerdo a la información que se ha sustraído de los teléfonos que fueron ubicados en varios de los pabellones, sabemos que se direccionaban las muertes selectivas. Entonces el trabajo conjunto y coordinado inter y extramuros que está realizándose este momento aquí en el DMG nos ha permitido tener una reducción. Nosotros estamos atentos a las amenazas y a las respuestas que pueden tener estos grupos armados. Ya hay concentración de familiares fuera de penitenciaría, fuera de la gobernación. Esto no se permite. Estábamos en un conflicto armado interno donde es prohibida las manifestaciones. Paralelamente a eso, perdón, se dieron situaciones como la posible toma del hospital de Yahuachi. El día de ayer ya fueron trasladados a la penitenciaría los 68 delincuentes terroristas que intentaron realizar esta acción. General, por un lado, para que no se me vaya este tema, ¿no? Hace poco estábamos con nuestro compañero Colón Aguayo desde el sector de la Bahía, en el centro de Guayaquil, y hablaba pues de que los comerciantes denuncian que siguen sufriendo de las vacunas, de las extorsiones. ¿Cómo poder controlar una zona tan importante, tan comercial de Guayaquil en este aspecto, no? Ellos dicen que siguen siendo víctimas, incluso mortales, de los delincuentes que pues circulan por esa zona. Bueno, es importante que estas acciones operativas tengan una fortaleza que es la parte punitiva, es decir, la parte de las sanciones. Aquí en Guayaquil desde el 2023 hasta el 2024, solo en enero, ha habido un incremento de 178 a 402 extorsiones, es decir, un incremento de 126 por ciento. Y vemos que lastimosamente estas argucias legales que contiene el COIF permiten la impunidad, es decir, no garantizan a las personas de bien, garantizan a los delincuentes. Ya se presentó a través de mi comandante general del ministerio reformas al COIF que son urgentes. ¿Reformas como cuáles? Si se está dando un incremento alarmante de este delito, se tiene que sancionar ya no de tres a siete años, se tiene que sancionar con la propuesta que bien lo ha hecho la Asamblea de 20 años de reclusión. Aquellas personas que con amenazas, con intimidación, con mutilación de los miembros de las personas se permitan hacer este tipo de delitos. Usted en diciembre nomás decía, comandante, que los delincuentes, los asesinos se permiten filmar incluso el cometimiento de delitos y ese grado de impunidad los lleva a una reincidencia. ¿Ha cambiado un poco esto ahora en enero? Es el único país donde se permiten este tipo de eventos. Lastimosamente esta puerta giratoria que genera la impunidad hace que estos delincuentes se permitan realizar estas acciones. Pero hoy por hoy la policía en conjunto con la judicatura, con rehabilitación, estamos siendo fuertes y es por eso que mediante este decreto se les está sancionando por terrorismo y el terrorismo sensaciona con 22 a 26 años a aquellas personas que utilicen armamentos, explosivos y acciones como las que se realizaron en TSEO como las que se realizaron en el hospital de Yahuache. Ahora, hablamos de un tema carcelario en Ecuador y sobre todo en Guayaquil que ha llevado a una crisis ya hace algún tiempo general. Pero también hablamos del hacinamiento en las cárceles y cada vez las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional agarran más delincuentes o terroristas como los llama el presidente Daniel Novoa. Pero la pregunta ciudadana es ¿dónde meten a tanto delincuente? Bueno, es importante entender la dinámica del sistema de rehabilitación. Hoy está hecho cargo y va a haber una contención por parte de Policía Nacional y Fuerzas Armadas para realmente poner un orden. Orden porque nosotros hemos podido encontrar al interior teléfonos, cables de internet, antenas, que prácticamente servía de centro de operaciones para todo este tipo de delitos. Y sumado a eso la cantidad de ciudadanos extranjeros que están detenidos ahí, ya el señor presidente manifestó que se están realizando las coordinaciones para que estos delincuentes sean extraditados y sean trasladados a su país de origen. Pero a día de hoy hay hacinamiento carcelario en Guayaquil? Hay que entender que tenemos una población de 11.232 PPLs, pero lastimosamente antes no había un control y esta gente no era productiva. Solo con comenzar a disciplinar a los internos en el sentido de tener orden, de tener aseo, de que ellos mismos se preocupen de que esas instalaciones sean ocupadas de manera digna ya va a dar inicio a un cambio y ese cambio va a ser a mediano y largo plazo. Entonces dentro de estas políticas que ha emanado el gobierno nacional y mi comandante general van enfocadas a eso y esperamos nosotros ir alimentando este cambio que tanto espera la ciudadanía. General, por otro lado, orden y seguridad es lo que se pretende también con esta semaforización, pero como usted como comandante de la zona 8 y en la que cantones como San Borondón tiene este toque de queda de 2 de la mañana a 5 de la mañana, pero a diferencia de Guayaquil y Durán, ¿cómo trabajar precisamente de manera coordinada? ¿No se presta para que los delincuentes mientras no haya toque de queda en uno vayan a otro y viceversa? Bueno, hay que entender que el control de las calles a partir del toque de queda va de la mano no solo con las actividades que realiza la Policía Nacional y todos los estamentos que tenemos el control. Hay que entender que de acuerdo a esta semaforización se realiza por la incidencia delictiva. Nosotros vemos que San Borondón es uno de los distritos de menor incidencia de los 12 distritos que tiene Guayaquil. Entonces es importante también concientizar a la ciudadanía para que esto vaya de la mano. Hay muchos justificativos para los empleados que trabajan, porque lo que decía, muchos empleados que trabajan en San Borondón se dirigen a Durán o a Guayaquil. Ellos tienen que tener los justificativos de su giro de negocio para que tranquilamente se muevan a movilizar. Lo que no se va a permitir en el toque de queda es que circulen vehículos cuyos ocupantes no justifiquen su actividad en la noche. General, por otro lado, usted mencionaba que ya se tiene una idea clara de quién sería el mentalizador del asesinato del fiscal César Suárez. ¿Cuál es el avance que se tiene en esta investigación? Bueno, eso lo tiene la Fiscalía. La Fiscalía está trabajando. Nosotros como Policía Nacional dimos una respuesta inmediata en 24 horas con la ubicación de dos de los presuntos actores dentro de este delito. Faltan los otros dos que estuvieron en la parte posterior del vehículo. Las armas fueron cotejadas. Tanto el fusil como la pistola se tiene ya la certeza de acuerdo a los trabajos que hizo Criminalística, que fueron las que se ocuparon en el asesinato. Ahora, más que dar con los actores materiales, es importante determinar cuál fue la verdadera motivación y los autores intelectuales. Eso esperamos que muy pronto a través de Fiscalía se pone en manifiesto y se aclare. Estaremos atentos a aquello. Y precisamente la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, general, decía que ni narcoestado ni estado fallido, que aún no vivimos en eso. Para el General Herrera, ¿en qué estado vivimos? Bueno, nosotros vivimos en un estado democrático, de orden. La Policía Nacional, Fuerzas Armadas está tomando el control de todos estos espacios, comenzando con la penitenciaría, comenzando con varios lugares que son prolíferos por la situación de los delitos que se realizan en el interior. Es importante que este trabajo se concientice a través del trabajo de la Policía, de Fuerzas Armadas, pero sobre todo del respaldo ciudadano. Estas actividades recién empiezan, están a mediano y largo plazo y se tienen que sostener. Y se tienen que sostener a través de ese impulso ciudadano. Por último, las líneas o los canales de denuncia ciudadana, general, para que todos los que lo están escuchando y viendo, pues tengan claro que la Policía Nacional también respalda a la comunidad. Bueno, tenemos dos líneas importantes. La 131, que se articula con Policía Nacional, con Fuerzas Armadas, con información que está siendo desagregada y estamos sacando insumos importantes. Estamos enviando el boletín de los más buscados, que también tiene un plan de recompensas. Hay que estar atentos a eso y toda la información va a ser tratada y se va a guardar la reserva para la integridad y la seguridad de aquellas personas que así lo decidan hacer. General, muchas gracias. Pues da la invitación a una próxima ocasión. Gracias a todos ustedes. Un buen día. Hemos estado con el general Víctor Herrera, comandante de la Policía de la Zona 8, que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón.